Queridas oaxaqueñas y oaxaqueños, desde el C4 de Oaxaca informo que el día de hoy lamentablemente sufrimos un terremoto con intensidad de 7.5. Hemos procedido a instalar el Consejo de Protección Civil y Seguridad. He podido entablar comunicación con la Presidencia de la República, a quien agradezco, y con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David Dior. Se encuentra en este momento conmigo el General Cordero, que encabeza la octava región militar y ha implementado el Plan DN-III. También se encuentran los diferentes responsables de las áreas del Gobierno Federal, como es Karina Barón y Jesús Romero, que encabezan la Delegación de Gobernación y de la Mesa de Seguridad. Hemos podido entablar comunicación con la mayoría de los presidentes municipales de las regiones afectadas. El epicentro fue en las crucecitas en Huatulco. He podido hablar con el presidente municipal de Huatulco y de todos los presidentes de la costa, así como de la Sierra Sur y del Istmo. Les puedo informar, primero, que no hay daños mayores. Segundo, que no hay una alerta de tsunami, que en todo caso subirá el nivel de la marea 110 centímetros. Hasta este momento puedo informar que en los temas de salud ya podemos informar a la población que el hospital del IMSS de Huatulco no ha tenido daños mayores. Solo un área será aislada. Y el HRAI, que es el hospital de especialidades de Oaxaca, también me confirman que no tiene daños mayores. En las vías de comunicación ha habido afectaciones. En la carretera 190, que conecta a El Istmo con la costa. En la carretera 200, que conecta a Pochutla con Huatulco. Y en la carretera 175, que conecta San José del Pacífico con Pochutla. Se han movilizado todas las áreas de infraestructura para poder liberar en las próximas horas estas muy importantes vías de comunicación. En la parte de servicios básicos, la CFE nos informa que hasta este momento se ven afectados 12 mil clientes, pero que en los próximos 30 minutos estará ya normalizado el servicio de luz en todo el Estado. Solamente el 5% se vio afectado por los terremotos. En los servicios de agua están trabajando con normalidad. Quiero también informar que la refinería de Salina Cruz, por protocolo, paró sus actividades. Hay un pequeño incendio, pero también nos informan que ha sido totalmente controlado. Hasta este momento, yo les diría que es la información más relevante. También en algunos medios de comunicación y las redes sociales se está manejando que en el municipio de San Juan o Solotepec, específicamente en la agencia de Santa Catarina, San Aguía, hay una afectación por la construcción de una carretera en donde posiblemente hay 15 personas atrapadas. Hemos desplazado a los equipos por aire y por tierra para que puedan verificar esto y proceder, si es necesario, a salvar sus vidas. Yo quisiera también pedirle al General Cordero que nos dé la parte del Plan DN-13. Muchas gracias, señor Gobernador. Buenas tardes a toda la sociedad mexicana. Les informo que nos encontramos en la aplicación de la fase de auxilio del Plan DN-13 por segunda ocasión, toda vez que continúa vigente la fase de auxilio por lo que toca al COVID-19. En ese orden de ideas, por procedimiento sistemático de operar, 10 fuerzas de reacción de todas las unidades operativas desplegaron de inmediato, hoy, inmediatamente después en que se sintió el efecto del sismo de esta fecha. Desafortunadamente, las condiciones climatológicas de lluvia, noche y la niebla no permiten acercarse vía aérea a estas dos comunidades que refiere el señor Gobernador. Hay una fuerza de reacción del 54 Batallón de Infantería de Puerto Escondido, Oaxaca, que se está desplazando por tierra para accesar a esta comunidad de Santa Catarina, Sanaguía. Se tiene la fuerza de apoyo para casos de desastre en la Ciudad de México, pero no creemos que sea necesario activarla, dado que los daños no alcanzaron la magnitud que pudo haber sido peor debido a la intensidad del terremoto y a la frecuencia de tiempo que fue casi de un minuto. Tampoco yo creo que haya necesidad de activar albergues, no obstante, aquí estamos con las autoridades de protección civil y del DIF estatal en condiciones de que si es necesario, se activarán los albergues, pero hasta el momento creemos que los daños son pocos en comparación con la intensidad del sismo. Estamos atentos, sin descuidar la seguridad interior y el auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas y por supuesto, la administración y operación de los dos hospitales insabi, de los dos hospitales militares reconvertidos y de las dos unidades operativas de hospitalización, seguiremos atendiendo a los pacientes COVID. Muchas gracias. Reiterarle a toda la población de que estamos coordinados los tres niveles de gobierno, así como las Fuerzas Armadas, privilegiando lo más importante que es salvaguardar la vida de las guaraqueñas y los guaraqueos. En las próximas horas seguiremos informando y por último, si tienen alguna petición para evaluar sus viviendas, sus hogares o sus edificios, es comunicarse al teléfono 911 para que podamos proceder con protección civil a verificar. Seguiremos trabajando por lo más importante que son las familias guaraqueñas. Muchas gracias.